Para pescar, para pescar, para pescar, para pescar. ¿Acá no tiene usted para pescar? Chucky, hola. Hola, mi amor, Churro. Queremos pescar. ¿No están las pescadoras? No, no. ¿Estoy ellas? ¿Estoy de pescar? 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 ¡Saludas, Betty! Hola, hola. Mira la raíz de los árboles. La raíz de los árboles. Yo después, bien cumplidora, voy a mandar a Rocío, que ella dice que soy la única que cumple con el día conjugalmente todo. Ay, elucinante. El fin del día con la parrilla. ¿Cuál es tu tío? Se está perdiendo.